Muy buenas tardes, soy el Mayor Andrés Felipe López Hurtado, Comandante Operativo del Distrito Especial de Palmira. Quiero exaltar la labor de la Pastoral Social, teniendo en cuenta que ha sido nuestra mano derecha o nuestro aliado fundamental en las ayudas a las personas en esta cuarentena que necesitan un alimento, a las personas que se encuentran retenidas en nuestros CAIs, les hemos entregado unos kits de aseo, a los niños les hemos entregado unas loncheras y a diferentes personas que lo han necesitado, a todos siempre ha estado ahí la Pastoral Social para ayudarlos, en especial a los migrantes. Ha sido una ayuda fundamental que se ha recibido de parte de la Pastoral Social para todas las personas que necesitan de ayuda.